Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el químico Lorenzo Reyes. Yo soy la licenciada Minerva Hernández y los invitamos a ver nuestro programa Hablando de Salud. Donde abordaremos temas interesantes como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Radio Informativo Guamantla. No lo olvide. Síganos. No lo olvide. Síganos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un enorme gusto volver a estar con ustedes como cada 8 días. Aquí gracias al espacio que nos da Radio Informativo Guamantla. Y Guamantla.tv. ¿Dónde estaremos? Hablando de salud. Bien, pues el tema que hemos preparado para ustedes para el día de hoy es muy interesante y se trata acerca de uno de los estados más agradables, más placenteros en la vida de todos y es el de la felicidad. Así es, químico. Tú hiciste algunas entrevistas, algunas preguntas a varias personas. ¿Qué fue lo que te dijeron? Bueno, algunas personas me dijeron que los hace felices llegar a su casa, tener salud, tener trabajo, dormir en una cama limpia, llevarse bien con las personas. La mayoría de ellos coincidió con tener salud, tener un trabajo y cuidar la naturaleza química. Sí, es muy, muy importante. Cada quien tiene sus propios intereses particulares, pero uno de ellos es el tener salud. Sí, porque si tienes salud, pues tenemos todo. Salud, dinero y amor, como dice la vieja canción. ¿Como la canción? Sí, pero aquí hay algo que como que me rebota así en mi cerebro. Explota. Por supuesto, como pelota de pingüón, que todos dicen la salud, la ponen como casi primera respuesta, sin embargo, muy poca gente de veras hace algo por la prevención de cualquier problema a la salud. Lo dejamos casi para el último. Teniendo salud podemos hacer todas las actividades, todas aquellas cosas que nosotros nos planteamos hacer, pero muy poco fomentamos el cuidado de la salud. Más bien, sí, nos cuidamos cuando estamos enfermos, pero no nos cuidamos cuando tenemos salud para prolongar más ese estado de bienestar. Y también lo más importante sería tener una creencia. Claro. Una creencia para poder... Sí, ¿verdad? Tener fe en algo. En algo. En lo que usted crea, debe tener su fe y ser agradecido. Escuchar música. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Poco a poco para ir desmenuzando este... Es una fiesta, es este artículo que me pasaste, dice 23 trucos, entre paréntesis, pero científicos. Científicos, sí, no nada de... Para la felicidad. De que los inventamos. Sí, sí, no, no, no. Ese es un estudio que se compila en varias opiniones de varias personas, varias partes, una bibliografía muy extensa, para decirnos que no necesitamos sentarnos y esperar a que la felicidad llegue, sino que podemos ir y tomarla prácticamente cuando queramos. No, solamente es que tenemos que decidirnos a elegir. Sí. Somos felices. Y toda esta felicidad se logra... o se ha visto que se logra cuando se tiene un estilo de vida saludable. Saludable. Y además, ser felices es una elección químico. Sí. Tener un cuerpo saludable, pues va más... va más de la mano con la mente, las emociones y demás. Sí, aquí señalan que para hacer, este... tener felicidad, bueno, o que las personas felices lo que hacen es que comen saludablemente. Fíjate, ¿en qué radica la felicidad? En saber elegir tus alimentos, elegir dentro de una variedad de opciones que tenemos de escoger nuestros alimentos. Entonces, obviamente, a veces el que dicta qué debemos de consumir es nuestro bolsillo. Sí, también. ¿Verdad? Pero también hay opciones que habría que buscar que sean más accesibles a nuestra economía, pero también que nos provoquen felicidad. También hacer ejercicio. Obviamente, si usted tiene los recursos y tiene cerca un gimnasio con un buen instructor, muy... casi... ¿cómo se llama? Certificado. Certificado. Muy bien, este... bueno, bien preparado ese entrenador, consciente de lo que está haciendo. Bueno, usted puede pagar su dinero y va a tener una buena forma de hacer ejercicio. Sí, pero también lo puede hacer, está ahí tanta información en internet, como no exponerse a un ejercicio peligroso o muy intenso... Muy intenso. ...que vaya más allá de nuestra capacidad. Debe ser de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras condiciones actuales. Si estamos con un sobrepeso, pues no podemos hacer este ejercicio... De alto impacto. ...de alto impacto. Pero aquí hay algo muy importante, Químico. Nunca grites tu felicidad tan alto, porque la envidia tiene un sueño muy liviano. Y cuántas veces lo hemos visto, que personas felices no son muy aceptadas. Pues sí, y este... ese es una... Pues como que... ¡Qué irónico! ...la felicidad ajena, como que no siempre las personas la ven bien, verdad. Por fortuna son pocas, pero pues... Sí, muy pocas. También dormir, el dormir mejor hacen las personas felices. Y eso es obvio, ¿verdad? Una persona que no puede dormir bien, pues tiene su mente un poquito, pues, confusa por la falta de un sueño reparador. Y entonces, pues no va a ser feliz y todo le va a molestar. Las personas que están pasando por una resaca, vulgarmente llamada una cruda. Una cruda, pero... Donde consumieron alcohol... Pero da muchos estragos el que la gente no duerma las ocho horas. Son ocho horas las que debemos de dormir, Químico. Pues van de... Porque dicen que menos de cinco horas hay problemas. Y más de nueve horas también hay problemas, o sea, con la salud. Bueno, a menos que ustedes son un lirón. Yo soy un lirón. Un lirón. Bien, entonces, el no tener felicidad, pues propicia muchos estados negativos, no... Senciedad, depresión. Sí, enojo. Sí, ahora, pues si analizamos las situaciones por las que estamos atravesando en este mundo... En este maravilloso país. En este estado, en esta ciudad, pues vemos que... Pues vemos muchas cosas que nos hagan felices. Sí. Hay muchas cosas que nos producen o nos provocan cierta... Estrés, ansiedad, sí. Y claro, este... Hay personas que tienen la capacidad natural de poder amortiguar. Tienen un sistema buffer, un sistema amortiguador. Sí, sí, que funciona para... Todos estamos expuestos a estrés, a, pues ver una noticia desagradable, escucharla, o presenciarla. Y hay gente que sí se afecta definitivamente. Y hay gente que puede sortear esos momentos de tranquilidad o de, pues, mala... Pues, un mal momento, mala vibra. Mala vibra. Fíjate que las personas felices tienen menor riesgo de enfermar del corazón. Sí. Entonces, pues vaya que yo no sabía esto y me gustó mucho. Sí. Entonces, las personas que tienen problemas de corazón químico serían personas muy tristes. No necesariamente un, por ejemplo, una malformación congelita, pues no se hace problemas de corazón y es otra cosa. Pero sí las personas que, pues, fueron normales y de por... por cualquier situación... Alguna complicación, ¿verdad? Alguna complicación, algún problema, pues, a la familia o alguna cosa trágica, pues, puede hacer que estas personas sufran un problema. Fíjate que cuando las personas felices se enferman de gripe, pero si se exponen, o sea, si se exponen a los virus, los síntomas no son tan severos como las personas que... Ah, porque eso es muy importante, que bueno que dices esto. Las personas que son felices, que ven las cosas con optimismo y que hacen por, pues, ver siempre su cristal, con su cristal de color de rosa, este, mejoran su estado inmunológico. Refuerzan las defensas que tienen en su organismo, que se llama, este, inmunidad. La inmunidad nos hace, este, resistentes a... A enfermar. A muchas enfermedades, sí, sobre todo, pues, en esta época de frío, los cambios de temperatura y esto, harían que nos enfermáramos de las enfermedades de las vías respiratorias, pero las personas felices parece que resisten más y esto, hay estudios que han hecho los científicos, ven cuáles son las personas, este, pues, escogen el grupo de personas que no son felices y personas que son felices, están contentas y ven cuánto tardan en, pues, encontrar una enfermedad y en aliviarse y se ha visto que a las personas felices les pasa muy ligera la enfermedad y nosotros lo vemos, las personas que ríen, que son bromistas, que son optimistas, que siempre tienen una sonrisa de oreja a oreja, entonces son personas que casi pocas son enfermas. Además, estas personas felices, pues, no tienen problema de la presión alta. Sí, fíjate que, pues, este estudio científico lo dijo, que las personas que tienen presión alta son personas que tienen por ahí atoradito algún sentimiento negativo. Sí, entonces el bienestar, este, positivo, las personas que tienen una mentalidad, este, positiva, no padecen de la presión alta y además su composición de sus grasas, de sus lípidos en la sangre, es menor que las personas que no son alegres, que no son felices. Sí, y fíjate que además son personas flexibles y todo esto, pues, ayuda mucho con la yoga, con el yoga, con la meditación. Ah, no, 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 no. La yoga es una disciplina, pues, muy vieja, no, no. Sí, tiene, no es de moda, ¿no? No, 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 pero. Tiene más de cinco mil años. Tiene más de cinco mil años, una disciplina oriental y, pues, el problema con, con esta disciplina es que no hay muchos instructores, los pocos que hay, pues, son. Pues aquí en Guamantla yo conozco tres, está Betty, el maestro que tomó los, no recuerdo, Roberto se llama, el curso del año pasado, y uno más que acaban de comentarme, pero Betty pues está aquí, enfrente de Guamantla.tv. A la señora Betty Zamudio. Betty Zamudio. Fíjate que meditar es poco utilizado así a través de la yoga, pero optimiza nuestra salud física y mental y altera las estructuras cerebrovasculares, pero para bien químico. Sí, bueno, y esto del meditar, en el curso, en el taller vivir con diabetes que llevamos a cabo, vino un tanatólogo, los tanatólogos, dos. Sí, dos. Este, el maestro Arnulfo y la doctora, ¿cómo se llama? Yolanda. Yolanda Rodríguez. Gracias. Bueno, pues ellos nos pusieron, al final de su conferencia interesante, nos hicieron un ejercicio de meditación. Y fíjate que, este, hacía mucho frío, ahí en el examen se afrió cuando hicimos el ejercicio, y después de ese, pues fueron como unos 20, 25 minutos que estuvimos haciendo esa práctica, primero, pues es sentarnos en un lugar, como todos lo podemos hacer, no creo que nada más son los iluminados, los grandes filósofos, las personas, no, 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 usted puede hacerlo. Aquí sentado, tus manos sobre las piernas, con los ojos cerrados. Que no haya mucho ruido, no haya, este, una luz, así, muy... Puede cerrar sus ojos y empezar a sentir o a pensar en cosas positivas, positivas, respirar, porque esa es la clave de la vida, inhalar, exhalar, inhalar, retener, ajá, inhalar, retener y exhalar. Exhalar, suavemente. Exhalar, suavemente. Suavemente. Lo vamos haciendo, usted lo puede hacer en... Con cinco minutos que dediquemos cada día, en la mañana y en la noche. A la hora que usted quiera hacerlo, puede meditar, y eso le ayuda mucho, lo mismo que, pues echarse una pequeña siestecita. Ay, qué rico, a mí me encanta. Un sueño reparador. Sí. Fíjate aquí una... A veces se necesita químico, porque tienes un poco de cansancio acumulado, y entonces si te... Es bueno, pero cuando esté en su casa, no vaya a dormir cuando va manejando. Sonreír, fíjate que la sonrisa genuina que tienen los niños, pues hace trabajar los músculos faciales, y también muchos adultos son gente que siempre se está riendo, y reduce mucho el estrés. Sí, no, los niños yo creo que son las personas donde tienen felicidades auténticas, independientemente de si tengan los nuevos recursos los padres, los niños son muy felices, muy auténticos, pero nosotros no se van a perder. Fíjate aquí, con respecto a que las personas felices rara vez o poca o se enferman muy levemente, aquí los autores de este artículo señalan así, subrayan, Necesitamos tomar más en serio la posibilidad de que un estilo emocional positivo desempeñe un papel importante en el ruido de enfermedades. Entonces, si usted piensa positivamente, si usted es más proactivo, si usted se detiene a pensar y a razonar las cosas, no vale la pena inojarme. Estresarme por algo que no vale la pena. Exacto. Porque a veces el ofendido o al que ofendemos ni se entera. Ni se entera. ¿Verdad? Sí. Entonces hay que ser optimistas. Optimista, pues darle la justa dimensión a las situaciones por las que estamos viviendo. Viviendo. Sí. Entonces, aquí en CNN dice 23 trucos para la felicidad y los vamos a ir rozando. Y si quiere ser más feliz, CNN recopiló 25 trucos para la felicidad que están respaldados por la ciencia. Sí. No nada más es porque a mí se me ocurrió o porque vamos a decir esto. No, están respaldados por la ciencia. Dice, incorpore los más que pueda en su vida y estaré en un camino correcto para una vida más feliz y saludable. Entonces, esta es una referencia que tengo en la bibliografía porque es un trabajo científico y mira nada más tiene 31 citas bibliográficas. O sea, no es una ocurrencia, no es el sentido de una persona, sino es la recopilación de estudios científicos. Y empezamos con la primera. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio. Porque al hacer ejercicio liberamos endorfinas. La andamina, que es un neurotransmisor y un endocannabinoide que produce el cerebro, que es la serotonina más la dopamina y la norepinefrina, que disminuye el estrés. Disminuye el estrés. Sí. Preocupémonos de los efectos, ¿no? La anandamina. La anandamina. La anandamina y que, bueno, esa es una sustancia que ahora está de moda porque la han descubierto los científicos. Pero lo importante es que si usted hace ejercicio, un ejercicio como lo habíamos dicho, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a… Y si lo hacemos al aire libre también es mucho mejor el beneficio. Pero también depende. Ahorita al aire libre tienes que hacer un… Sí, no muy temprano donde… O cubrirse bien, ¿verdad? Protegerse. Y respirar con la nariz porque al respirar con la nariz todo el conducto respiratorio está nuestro… está la mucosa, está revestido de vellos. Se va lubricando. Y va calentando el aire que llega hacia nuestros pulmones. Y si respiramos por la boca, pues estamos ahí desperdiciando ese tiempo de hacer ejercicio porque nos va a perjudicar. Entonces, si usted tiene, pues, la costumbre de ronca, cuando usted corrige su respiración, corrige esa… Entonces, estas sustancias neumotransmisoras que se… Que se liberan, que se liberan para bien. La hormona del crecimiento y todos los efectos que tiene el ejercicio, pues le va a ayudar a usted bastante a eliminar los estados de ansiedad y de estrés. Sí, entonces, como tú dices, aumenta serotonina, norepillacilina y dopamina. Dopamina. Son sustancias muy importantes, muy necesarias para mantener a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y todas las funciones. En un estado tranquilo, así de felicidad. Y luego, ya habíamos comentado de hacer yoga, que tienes más de 5.000 años, esta disciplina, pero está de moda, Mico, para… Sí, siempre está de moda. …beneficio de la salud, porque integra elementos físicos, mentales y espirituales. Entonces, cuanto más es el ejercicio, nos da un bienestar físico y mental, pero el yoga también aumenta el aspecto espiritual y es muy, muy importante. Hay varias posiciones del yoga, les llaman anasana, que permite potenciar muchas de las capacidades que tiene nuestro organismo para resistir enfermedades y para controlar muchas, entre ellas la presión arterial. Muchas… Muchas… Prevenir la diargetes, el sobrepeso, la obesidad. Muchas otras enfermedades. Y aparte de que las personas son más flexibles… Sí. …por los movimientos, se vuelven más flexibles como personas, o sea, son más… También, sí. …más relajadas. Pues mucho mejor, ¿no? Sí. Y además estos… Y si le agregamos químico, vegetales de hoja verde, también con los vegetales liberamos lo mismo, la serotonina y la dopamina. Sí, entonces también… Estaremos apoyándonos igual. Sí, nos permite, bueno, pues, curar estados o aliviar estados de depresión leve y de ansiedad, ¿no? Que son, pues, actualmente los males que nos llevan a problemas mayores y que muchas veces con estas recomendaciones como son una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, se pueden ir mejorando estas situaciones. Sin embargo, a veces, pues, uno está en un estado de ansiedad o de depresión y acude uno con un profesionista de la salud y a veces lo primero que se les ocurre, no a todos, pero sí, es, pues, recetar sustancias clínicas que son antidepresivas. Y esos son terribles para la salud, porque de momento, pues, sí pueden causarse esta euforia, pero después los efectos colaterales que tienen son desastrosos. Y ahora, el tercer punto de los 23, nos falta menos, vamos con el tercero, como tú lo has mencionado, pues, los vegetales, y hoy platicábamos con una persona, precisamente, que nos hacía la observación, una señora joven, nos decía, nos platicaba una anécdota, que una persona que ya conoce, además de, pues, buscar el ingreso familiar en un trabajo fuera de casa, pues, también llegan a trabajar en su casa, preparar los alimentos, preparar la comida para el esposo y para los hijos, y, pues, al servirle vegetales o... Calabacitas. Calabacitas. Calabacitas, un isa de calabacitas, con cero carne, pues, el señor se molesta mucho, y, entonces, este... Se lleva... Le he seguido por, con esa actitud de enojo y de molestia, de no querer comer esta comida saludable, y, además, de ser saludable, a lo mejor era para lo que le alcanzaba, ¿no? Sí, por supuesto. De momento, el señor salmirojado, se lleva al hijo, entonces, está educando al hijo a ser un machito, un machista, una actitud machista, y se enoja, y amenaza. Y se van a comer tacos. Que si no hay carne a la siguiente vez, entonces, no, no se come nada de vegetales. Ahí tenemos una actitud muy agresiva, una falta de conocimiento, es una ignorancia absoluta. Muy poco respeto. De lo que es comer, comer, este, saludable. Hacia la persona. Los vegetales, porque nos dan fibra, nos dan una gran cantidad de nutrientes que tienen... Minerales. Es, como tú decías, el ácido fólico, sino el molesto, que es uno de los, de los, este, de los componentes de los alimentos que nos ayudaría a tener felicidad. O sea, la persona no es feliz porque no come vegetales y está, está, este, peleando a su... Y fíjate, con una actitud así, ante la vida, pues la persona, cómo se siente, ¿no? O sea, estoy haciendo algo saludable y tú no lo quieres comer. Y a veces, es, pues, lo que decíamos, es cuestión de actitud. Tenemos que valorar el esfuerzo de la cocinera, porque sin ellas... No, no somos nada. No somos nada. También se me quema el agua, entonces, no. Además, pues, ok, si yo ya con esta edad, con estos años de vida y con la expectativa que tenga de vivir más años o menos, bueno, pues no debo darle un mal ejemplo a mi hijo. Bueno, pues, vamos a comer de todas las cosas, pues, de momento, pero buena cara para que el jovencito, el niño, pues, se vaya educando a los hábitos saludables. Y además, aquí los, este, los científicos encontraron que las personas que comían vegetales, comían frutas y vegetales, se sentían con más vigor, con más fuerza y más optimistas, ¿sí? O sea, aquí dicen, los días que las personas consumían más frutas y vegetales, reportaron sentirse más calmados, felices y con más energía de lo normal. O sea que tenemos muchos beneficios, además de que cuidamos nuestra economía, porque consumir carne y esto, pues... Hace a las personas más agresivas. Agresivas, sí. Y ahora hay otro, una, una, este, disciplina diferente, es el punto número cuatro, que es la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Esta, este, nos enseña a reconocer y a revertir los patrones de, de pensamientos negativos para canalizarlos a pensamientos positivos. A veces tenemos este, sí, hay días que amanecemos con el mismo, con el pie, y entonces pensamos, ¡ay, qué día tan fatal! Está nublado, ¿no? ¿Qué voy a hacer, Mario? Entonces, son, pues, sentimientos negativos. Y fíjate, tan bonitos, tan bonitos días, no importa que esté nublado, que haya un poco de frío, nos hace mucha falta a veces el sol, pero, pero, pues, dar lo mismo, ¿no? Agradecer que tenemos, que tenemos vida, que en ese momento tenemos salud. Sí. Que tenemos un techo seguro. Exacto. Entonces, y además, pues, son las estaciones... Agradecer. Entonces, ahí está un, un, un cambio en la conducta. No ver lo negativo, sino encontrarle el lado amable a las cosas. A la vida. Bueno, ahora, otro, es muy importante, adornar su casa con flores frescas. Y si no, pues, con plantas, químico, plantas, para, bueno, en lo personal me gustan más las plantas, para no estarles cortando la vida a las, a las flores. Pero bueno, si usted tiene su macetita... Ajá, o en el jardín, químico, en el jardín. O en un botecito usted, si no tiene mucho espacio para tener un jardín, no tiene mucho tiempo para arreglarlo, pues, puede tener unas macetitas. Las, 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 las mujeres son muy, este, creativas y, pues, se dan tiempo para todo, como lo habías dicho. Y tienen siempre sus macetitas. Entonces, las personas que cuidan sus plantas, ahí están empleando un, pues, una terapia ocupacional. Una terapia de amor, porque están cuidando. Muy, muy, muy expositiva. Están limpiando, están, este, quitando, pues, las hielitas que pueden estropear el crecimiento de esta... De las plantas. Están limpiando, etcétera, es como bonito. Entonces, este, muy bueno, también, bueno, no por algo que cuando uno quiere agradar o felicitar o demostrarle algún sentimiento de afecto, de amor, de agradecimiento, pues... Regalas flores. Por ejemplo, yo le doy muchos orquídeos. Sí, sobre todo. Sobre todo, bueno, si están en el jardín de mi casa. Bueno, el siguiente sería sonreír. Tener pensamiento positivo y sonreír. Ya lo habíamos dicho. El sonreír, el simple hecho de pensar en un evento positivo y sonreír puede hacer feliz y optimista. Pero las sonrisas falsas están relacionadas con un peor estado de miedo. Las sonrisas sarcásticas, ¿no? Así. Entonces, se están evidenciando que uno tiene un mal estado de miedo. Pero la sonrisa espontánea, franca. Volvemos al ejemplo, los niños. Ay, sí. Los niños son unos verdaderos ángeles. Unos ángelitos, sí. Y, bueno, eso es muy importante. La sonrisa genuina, pues, trabaja todos los músculos de nuestra cara. Y puede producir cambios cerebrales que mejoran el estado de miedo. Por eso recomiendan si ustedes, que nos decía el doctor Langle, el doctor... Que es más fácil. Que es más fácil hacer enojar a una persona que hacerlo reír. Pero también, si buscamos las cosas, las películas, si recordamos... O si estamos cuidando a un enfermo, pues ayudarlo, ¿no? Ayudarlo, sí. Para que salga adelante con su problema y... Sí, pero también, por ejemplo, uno empezar primero... Si tú quieres ayudar primero, pues debes ser feliz. Tener una actitud muy positiva para... Nos hablaba de que su preferido es Mr. Bean. Que se le hacen muy graciosos sus películas. También... O sea, la India María. La India María, está... Eugenio de Brescu, que es un cómico excelente. O si busca, usted tiene la posibilidad... Cantinflas, también, ¿no? De buscar en internet películas de Cantinflas, de Tintán, de Resortes, de Clavillazos, de los cómicos. O, pues, si todavía puede usted deleitarse con las películas del Oro y el Flaco. Sí, de Charles, de Charles. Genial. 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 Excelentes, que las humanas de internet completas. No tiene que gastar para ir a una sala, nada más. Pues, preparación de palomitas. Y ahí con los niños, con los pequeños, porque no hay iniciada en el día ni nada. Las de Charles Chaplin son películas mudas. Mudas en la película, pero aún no está... Le está humillándose. Y que también los... Por ejemplo, las personas de la tercera edad que cuidan a los nietos... Ah, sí. También son personas felices. Sí. Se enferman menos, porque es como si cuidaran... Se enferman menos. Aparte de cuidar a esos ángeles, también cuando tienen una planta... Sí, es... Yo sé que hay personas que tienen la responsabilidad de los nietos, por ejemplo. No debería ser así, pero bueno... En el caso de, por ejemplo, de una madre soltera que tiene que trabajar, y es el único sostén. Entonces, como que la obligación que tienen los nietos de cuidarlos porque la hija sale a trabajar, les prolonga más la vida. Sí. Y entonces, educan bien... Nos hace más felices. Y es una maravilla tener toda la sabiduría resumida de un adulto, de un abuelito o de un abuelito. Ah, qué divino. Es excelente. Ahora, tenemos tu punto número 6. La siguiente sería... Terapia de la luz. Terapia de la luz. La terapia de luz es de espectro completo. Por ejemplo, ¿qué mejor de espectro completo que la luz del día? Del sol. Del sol. Aquí nosotros tenemos la bendición. La dicha. Un cielo azul con unas... Naranja químico. Ah, pero sí temor. Antier estaba el atardecer de verdad color naranja. Sí. Qué belleza. También, si se para usted temprano, como a las 6 y media... Ay, qué amaneceres. Y luego amaneceres... O sea, que su cámara... Presúmale a sus amistades con sus... Tenga cuidado con la celda. Bueno, entonces la terapia de luz es más efectivo que el prosac. Sí. El prosac es un medicamento que le dan las personas que tienen problemas psicológicos y depresión y esto. Pues es mucho mejor la terapia de luz. Sí, porque se hicieron experimentos. Le decimos, es un artículo científico. Porque también liberan endorfinas químicos. Si nos exponemos 5 minutos a los rayos del sol, pues estamos liberando endorfinas y estamos optimizando la vitamina D. Las personas que tienen, las personas que tienen depresión... Sí. Les falta vitamina D3. Sí. Y se ha visto que, por ejemplo, estas sustancias a veces agravan el problema de depresión. Incluso pueden llegar a producir tendencias suicidas u homicidas en las personas que están bajo estos... ¿Tú tienes una lectura que decimos un psiquiatra? Que los hospitales psiquiátricos hay que sacarlos a la calle para que la gente deje de tomar tantos medicamentos. Y tantos medicamentos que afectan la salud. Entonces, la terapia de luz... Pues temprano químico, entonces, aparte de ventilar, porque a veces se siente el frío... Sí. Entonces, abrimos las ventanas para que circule el airecito entre la luz y darnos el bañito de sol. Sí. Cuando usted vaya a construir su casa, por favor, me ruego encarecidamente... En las siguientes... Sí. Procure que siempre... Ver la orientación. ...hay entradas de luz y del sol. Sí. Una buena orientación y que sus habitaciones durante el día nunca tengan que prender un poco. Que estén bien iluminadas y un punto claro cuando se bajan sus cortinas, sus persianas. Y va a ver qué agradable es recibir la luz del nuevo día en su casa. La otra es abrir las cortinas. Abrir las cortinas. Sí, sí. No tiene una caja de luz, que ya hay cajas de luz azul. Que es la que recomiendo. Que es la que mejora el estado de ánimo y las emociones. Entonces, pues la luz natural, ¿qué más fuente de luz que el sol? Sí. Ahorita, como cambia la posición del sol, pues entonces a veces hay ocasiones que no les da tanto... Sí, según la orientación. Pero hay que buscar esa luz de la mañana, ¿no, Quirico? Sí, claro. ¿O de la tarde? No, pues toda la luz del día. Porque a veces te da de un lado la luz, como nosotros. Sí, depende de la orientación. Y si no, en la tardecita. Sí. Y la otra, el punto número nueve, salir al aire libre. Si siempre te pueda, pues hay que hacer algún ejercicio, la sentida de ejercicio al aire libre, en espacios abiertos donde sienta el airecito, sienta la brisa del aire. A la luz se da, se cuida física, cuide su jardín, cuide sus plantas. Si tiene perritos, hay que cuidar. Ahorita con esa época de fríos químicos, hay que levantarles el traste de agua para que no se enfríe su agua y se la tomen y se enfermen. Se la tomen y tengan problemas. Entonces, salir al aire libre también, pues nos aumenta la producción de endorfinas, que son las sustancias que nos hacen felices. Y además, como tú lo mencionabas, en nuestra piel se sintetiza la vitamina D. Entonces, procure usted, cuando esté el sol, no muy quemante, en las mañanas, pues exponer la mayor parte de su cuerpo al sol. Sí, cuando pueda, pues... Sí, porque luego nos exponemos al sol, pero estamos muy abrigados. Muy cubiertos. Entonces, sí sería importante descubrir los brazos, ¿no? Ajá. Y fíjate que el punto número 10 de los 23 trucos para obtener la felicidad es comer hongos. Bueno, no... Ah, qué ricos. Calma, calma. Pero no... No de los alucinógenos, sino las setas. Las setas. Y los champiñones. Me encantan las setas. Las setas. Entonces, sí, el comer hongos, pues nos ayuda porque tiene un mineral, un mineral que se llama selenio. Selenio. Que es un microelemento. ¿Qué quiere decir microelemento? Que los necesitamos en pequeñísimas cantidades. Y ese selenio es este... Por los antioxidantes químicos que volvemos a decir, como la yoga, están de moda. Sí, y las personas que tienen, pues, una poca ingesta de selenio o que en su sangre no se encuentra mucho selenio, pues tienen problemas de ansiedad. De ansiedad y depresión. Entonces, los hongos o las setas son las mejores fuentes de vitamina D, de precursores de la vitamina D. Y además, mejoran el estado de ánimo de las personas. Y no es un alimento pesado químico. No. Entonces, lo podemos hacerlo, por ejemplo, se me antoja con un poquito de chilito seco, cebolla y ajo. Ah, sí, al ajillo. Al ajillo. Sí. Muy rico. Hay que tener mucho cuidado, porque en tiempos de lluvias hay personas que van a colectar los hongos y a veces entre los... Son conocen... No, pero eso mejor hablamos de setas y champiñones. Eso no... O venenoso y pues han sucedido accidentes. Pero las setas y los champiñones que son cultivados ya... Que son cultivados. Este... De manera pues más controlada todo el año en los invernaderos o en las cestas en los... ¿Cómo se llama el jardín eso? ¿Invernaderos? En los invernaderos. Donde hacen estos cultivos, pues se toman contra la seguridad. Y pues las mujeres tienen guisos para hacer los hongos de diferentes formas. Fíjate, por ejemplo, se podría hacer en un... con costillita, en una salsita de chipotle. El... Los hongos... De cerdo. Los hongos seta. Con pollo. O con pollo. O sin pollo. Y sin pollo, porque también ya mucha carne. Con el pasote. O en unas quesadillitas dobladas, así, con tantito queso y... O incluso en ensaladas crudas. En ensaladas. Nosotros los comemos también crudos. Bueno. Bueno. El punto número once, ya lo hemos dicho, la meditación. La meditación que es tan necesaria para sentirse bien. Sí. Y luego, hay algo así que te va a encantar. Unas frutas así, naranjadas. Ya les dije cuál. La dieta, la fruta de la felicidad. La fruta de la felicidad. Que son las mandarinas y las naranjas. En este caso, el olor de naranja. Los aceites esenciales que tienen. O el aceite esencial. Cuando ustedes... Oh, Dios. La cascarita. Ya se me antojó. De naranja, la exprimen y salen unas gotitas. Es un aceite esencial. Nos quedan las manos grasos. Sí. Ajá. Tan solo olir, tan solo con oler la esencia de naranja, usted logra la... Disminuye la... Sí, la ansiedad. Es un... Y es un tranquilizante químico. Sí, que se usa la aromatoterapia. Sí, la aromaterapia es una forma de aliviar, de curar a través de las esencias de muchas sustancias. Es uno de ellos, este... Pues es la esencia de naranja. Y no hay que... Naranja y lavanda. Y no hay que abusar también de esas esencias. No. Sí, sí, también las esclavos mucho. Pero, pues, las naranjas huelen riquísimo. Además, pues, saben, este, también muy bien. Y cuando usted coma una naranja, no, no tiene la cascara. No, 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 no. Dejar ahí. Déjela por ahí que dé su aroma. Ah, qué rico. Y además procure, ya sea con un dienso o con una cuchara, raspar la parte blanca. La parte blanca, que es ahí donde está. Muchos nutrientes. Y este... Entonces, ¿no hay que quitarle la telita blanca que tiene la naranja y la mandarina? No, no, la cascara. Sí. Cuando quita la cascara, en la cascara, raspa la parte blanca de la cascara. Ah, qué interesante. Y comérsela. Sí. Bueno, nosotros... Nosotros ponemos a la escuela, raspamos la, 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 la cáscara de la naranja, ¿no? Por dentro, ¿no? Y esa, esa, esa pulpita que tiene, no la comemos. Yo he visto personas químicos que guardan la cáscara de la naranja y la tienen en su baño. Ah, sí. Entonces, fíjate que... Ahora entiendo por qué. También se guardan en frascos. Ajá. Y se asulta la... Y el té de mandarina, por ejemplo, es riquísimo. El de cáscara de naranja con una pizca de anís. Sí, de la cáscara de los limones. Ajá. El de cáscara de limón. Sí, desgraciadamente ya no sabemos si esas naranjas o esos limones fueron rociados. Químico, por eso cuando, cuando llega el producto a tu casa, o sea, por ejemplo, la fruta, tú la vas a lavar un chorro de agua, le pones bicarbonato y también le pones el vinagre, agua de vinagre con bicarbonato. Y ya la sacas y la puedes utilizar para eliminar algunas sustancias tóxicas que están haciendo tanto daño. Entonces... Bueno, ¿el siguiente cuál es, químico? La naranja tiene un efecto relajante. Es jugar con tu mascota. ¿Usted tiene una mascota? Bueno, habría que ver... Pues no se llama ya mascota, pero... Ya no se llama mascota, son animales de compañía. Pero son tan maravillosos estos... Sí, pues aquí las... Perritos. Perritos, sí. Hay gente que le gustan los gatos, pero... Sí, gatos también, sí, o perros. O quien tiene una ardilla, o quien tiene un cuyo, pues el animal de compañía. Y hay que amarlos y cuidarlos, químico, porque aparte de que le damos el beneficio al perrito o al gatito, también nosotros. Eso sí, no, no duerma con ellos, por favor. Porque hay gente que lo hace, bueno, si a usted le gusta eso... Pues es un... Pero es un mal hábito, es una mala costumbre, porque pues también tienen sus parásitos y... Por ejemplo, el gatito nos puede contagiar de... contaminar con toxoplasma. A las mujeres, a veces, las enfermedades propias de los gatos, como tú dices... No se embarazan algunas jovencitas. No se embarazan con problemas de efectividad por el toxoplasma, ¿no? Entonces, bueno, tener los animalitos... En su espacio. En su espacio. Alimentarlos, cuidarlos, bañarlos, amarlos, químicos. Apapacharlos. Sí. Y, bueno, esa es una buena terapia. Bueno, sobre todo también, las personas de edad que a veces se quedan tan soledas, pues un perro y... Son, este, una compañía, este, muy, muy, muy... Pues los perros son los mejores amigos de la unidad. Y ellos sí entendieron, cuando dijeron la amistad, el perro lo... Sí. Lo captó todo el perro, ¿no? Y a veces uno... Ellos saben cuando alguien los rechaza. Y saben cuando alguien los ama. Sí, sí, sí. Entonces, cuando alguien no los quiere, pues no se acercan, no le ladran. Además, este, pues le va a ayudar a ser feliz. Acariciar y cuidar a su mascota. A su mascota. Lo haces más sociable. Y luego recargar el... La batería. Con un pequeño descanso, ¿no? Entonces, puede tomarse unos cuantos minutos para ver un video gracioso. A veces en Facebook uno está, ja, 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 este, riéndose de tantas ocurrencias. Hay que decir a los nietos que nos enseñen por ahí un video. Ajá. Caminar también, químico. Bueno. Jugar con los niños. Claro. Eso es importante. Escribir. Aquí, bueno, vamos a... Por puntos, vamos en el 14. No, pero aquí químico de cuando... Con la batería. Ajá, podemos escribir. Ya las personas a veces... Sí, sí, lo que les gusta. Lo que les guste. A lo mejor tienen por ahí una canción. Una poesía. Una poesía. Que su nieto, su hijo le dé algo, alguna lectura. Bueno, lo que o sea, le relacen. Ver fotografías, químico, también nos recarga un poco la batería porque después te pones contento. Ajá. Bueno. Bueno, luego... El siguiente punto. Comer cúrcuma. Cúrcuma. Si todavía no la consigue, pues ya es momento, ya sea en polvo. Ya la venden en el mercado, ya sea en polvo o en tubérculo. Ajá. Y este es excelente porque es un buen remedio anti cáncer. Ese pigmento amarillo que es la curcumina es el responsable de muchos beneficios medicinales. Sí, anti cáncer entre ellos. Por sus propiedades neuroprotectoras, entonces vaya el beneficio es prevenir el cáncer, enfermarnos menos, bajar de peso, no enfermarnos tanto. O sea, tiene muchas propiedades. Y ese mismo camotito se puede poner también en un caldo o se le puede poner a la rostra. Ah, exacto. Lo damos. Entonces ya lo dijiste. Bueno, otro, el punto número 16, escuchar música. Ah, qué bonito. La música que usted... No importa la época que... No. Puede ser los 60, los 70, los 80, los 90. No, 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 no. Porque el cerebro químico libera dopamina. Sí. Entonces, pues disminuye mucho... Bajar los niveles de ansiedad y los de cortisol. Ajá, la hormona del estrés. No, sea terrible la hormona del estrés. Luego otro, 17, cantar. Ah. Mucha gente canta en el baño y mucha gente... Yo tenía un compañero que, pues, cantaba, pero cantaba con mucho sentimiento y muchas ganas y, este, pues, era simpático, era muy agradable, cantaba, no le importaba que no supiera cantar y que lo escuchara, que se burlaran de él, cantaba. ¿Cómo se llama ese pequeño órgano que tiene el oído químico? Ah. Que es el que induce al placer. Ah, este, el saculo. El saculo. El saculo. Sí. Pero en el oído interno nos produce placer. Entonces, pues, si no cantamos bien, por lo menos lo podemos intentar en el baño. No, 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 no le importe si también no cantaba. Si canta bien, pues, que bueno, a lo mejor está, pues, una fuente de ingresos. Comer chocolate oscuro. Ah, pero antes, químico, hubo, hubo una demostración en pacientes que iban a ser sometidos a cirugía y entonces le pusieron música y las personas estaban muy relajadas. Ah, sí, eso en los consultorios dentales, ¿no? Ajá. Si no llega, este, pues, con mucha aprehensión, pues, ahí, este. Se relaja mucho. También los pacientes que están tomando medicamentos para la ansiedad, ya no los tome, por favor. Ahora, vamos a probar. El chocolate. Comer chocolate oscuro, porque bueno. Pero de cacao, químico. De cacao. Que tenga, pues, si se puede, el 100% de cacao. O es más caro, pero su salud, su salud se lo va, este, a agradecer. Es un nuevo medicamento para la ansiedad. Y qué, qué medicamento tan sabroso. Si así fueran todos los medicamentos de sabrosos como, como el cacao, como el chocolate, pues, aquí, este, pues, hagas un buen. Que lo busquen en, aquí en Guamantla si lo venden, yo lo he visto un comercial en la única. Sí, en la panadería. En la panadería la única, supongo que también en las dulcerías hay. En varias, en las dulcerías, pero busca que tenga un alto contenido en. En cacao. En cacao, cacao. También, también, este, tomar café negro, pero, pues, este, de preferencia orgánico. Este tiene muchos, ya sabemos que tiene muchos beneficios del café, pero si hay personas que son sensibles a la cafeína y les afecta su sistema nervioso, no lo toman. No lo toman. Pero si. Con el, con el simple hecho de olerlo. De olerlo ya tiene los beneficios. Ya tiene los beneficios. Sí. Y si es orgánico, mejor. Y si podemos combinar, perdón, químico, el café con un poquito de cacao, porque también lo, lo venden. Sí. Se, no sé si ya lo tengan aquí en el molino de San Pablo. Es mayor efecto. Luego tomar también té verde. El té verde no es muy popular, pero, bueno, tiene también. Tiene teanina. Muchísimos, este, beneficios. Un aminoácido que cruza la barrera hematoencefálica, entonces, imagínate. Sí, aumenta la producción de ácido gamma, amino butírico, el famoso GABA. Entonces, también, digamos, sensación de relajación. Otra muy importante que me gusta mucho. Activa el químico. Activa las células madre del cerebro. Sí. Y convierte a neuronas nuevas. Entonces, son muchos los beneficios. El té verde también sus beneficios. Y otra es dar y recibir abrazos. Abrazos. La abrazoterapia. Sí. De abrazos de luz. Que le fracture las costillas. Ajá. No, no, no. Pero sí un buen abrazo. Pero, por ejemplo, a una persona que ya está delgadita porque está enfermo, no le podemos dar un abrazo muy fuerte porque podemos lastimarlo. Ya lo hemos escuchado en pacientes que se quejan de que les diera un abrazo muy fuerte. Fíjate, dar abrazos reduce la hormona del cortisol. Sí. Abrazarte. La del estrés. Activa la corteza órbitofrontal del cerebro. Que está relacionada con la sensación. Con la compasión. Con la recompensa. Y compasión. Abrazar a la gente. Abrazos. Otro delicioso. Aunque se enojen. 20 abrazos. Bueno, no, no. Si se enojen, pues no. No, no lo saben. Queremos estar felices. No, digo, aunque se enojen. Luego comen aguacate. Ay, qué rico. 20 nutrientes esenciales. Tiene el aguacate. Mejoran la salud. Aparte de que contiene vitamina K, vitamina E, vitamina B, ácido fólico. Y recomiendan medio aguacate diario porque ayuda a dejarnos satisfechos. Ah, más de un aguacate. Y luego ya se pone medio. Ráspele bien. Bueno, eso sí. Aquí la parte interna de la caja. Sí, sí se pone. Bueno, no lo podemos comer tan grande, a lo mejor medianito. Sí, completo, como dices, para que no se ponga. Entonces, esta combinación de saciedad y regulación del azúcar en la sangre, fíjense, las personas que tienen diabetes, pues van a poder ahí regular su cifra. Porque aparte tienen omega 3, que es importante para el bienestar emocional. Y si agregamos aguacate, pues también optimizamos nuestra salud intestinal. Claro, la salud intestinal, recuerde que es el segundo cerebro de nuestro organismo. Que nosotros tenemos una buena digestión, vamos a tener un buen estado de salud, no nos va a hacer daño nada, vamos a andar alegres, felices, no vamos a estar estreñidos tampoco. Los probióticos son... Los fermentados también nos dan felicidad químico. Bueno, y aquí tenemos que consumir el ácido omega 3, que lo encuentra en nueces, en pistaches, en nueces de la India, semillas de calabaza, en este... Aceite de oliva. En aceite de oliva, en aguacate, en la... En el aceite de coco. En el amaranto, en el aceite de coco. Entonces tenemos muchas fuentes de omega 3, claro. Si usted tiene para comprarse un salmón, pues, como que se lo vuelve, ahí invita a nosotros. Nos invita. También tener reuniones con familiares y con amigos, pues esa interacción social es muy importante. Muy importante. Entonces no debemos aislarnos. No se aísle, no se unir. Y recordemos que la felicidad la tenemos. A lo alcance de la mano. Pero también aquí, este, el doctor Mercola agrega, este, un estimulante importante al estado de ánimo, que es los fermentados, como ya lo dijiste. Los que se hacen, este, pues se hacen todavía los chiles curados, pero ahora, pues agréguenle muchas verduras. Y para los niños, pues no les ponga picante, pónganle los vegetales fermentados, entre ellos la col y los probióticos de buena calidad, como los que dan la leche búlgara, los que da el tepache. El tepache. Y vuelve para los adultos. Pues ser buen público. Y bueno, pues solo acepte sonrisas y recuerden que los días de felicidad, pues ya empezaron. Ya empezaron. Aún mejor reúnase con sus familiares y amigos para preparar los alimentos que se va a consumir o tendrá beneficio de alimentos saludables, como los fermentados, junto con los beneficios que brinda el tener interacciones sociales positivas. No hay nada mejor que eso. Nosotros les recomendamos. Y pues, pues gracias al espacio que nos da Radio Informativo Guamantla. Y Guamantla.tv. Les invitamos a que sigan con la programación. Enseguida, pues, la interesante charla de Alcohólicos Anónimos. Pongan mucho cuidado. Va a estar muy interesante. Les invitamos a que sigan con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde Moganópolis. Hola, amigos de Radio Informativo Guamantla. Soy el químico Lorenzo Reyes. Yo soy la licenciada Minerva Hernández y los invitamos a ver nuestro programa Hablando de Salud. Donde abordaremos temas interesantes como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Radio Informativo Guamantla. No lo olvide. Síganos. No lo olvide.